curso de bordado básico 46 broche bordado una vez que hemos terminado el bordado vamos a hacer un broche con él para eso con el mismo objeto con el que hemos hecho el redondel vamos a hacer lo mismo en un trozo de cartón ahora lo vamos a recortar retiraremos el tejido del bastidor y lo vamos a recortar por la misma señal que ha dejado el bastidor ya tenemos recortado el cartón ahora vamos a recortar un círculo un poco más grande de fieltro de color rosa ya tenemos el fieltro cortado el redondel de cartón y un poco de algodón que le vamos a dar una forma redondeada también podemos usar un disco de algodón ahora ponemos el algodón el cartón encima y el fieltro debajo y vamos haciendo puntadas alrededor de lo que sobra para ir cerrando cerrando y envolviendo el cartón con el fieltro cuando ya hemos dado la primera vuelta seguimos cosiendo para que nos quede bien cerrado sobre el cartón ya tenemos la pieza sobre la que vamos a poner el bordado completamente forrada el bordado que tenemos recortado vamos a señalar una línea a un centímetro alrededor y sobre esa línea con hilo blanco de coser vamos a hacer unas pequeñas puntadas para rizar un poquito y luego poder introducir la base ponemos la zona del fieltro sobre el bordado centramos y lo rizamos seguiremos cosiendo para aplanar todo el tejido y quede lo más estirado posible y centrado así vamos estirando el tejido con estas puntadas ya tenemos completamente forrado con el bordado la pieza primera y hemos recortado otro trozo de fieltro del mismo tamaño que el cartón donde vamos a poner el imperdible vamos a señalar unos cortes para el imperdible con unas tijeras y esta será la parte exterior del broche de hilo rosa del mismo color vamos a hacer un cruzadillo para coserlo al bordado el cruzadillo lo hacemos tomando un poco de hilo del exterior cruzamos y tomamos un poco de hilo del fieltro y ahora un poco de abajo así hasta sujetarlo bien curso de bordado básico 46 broche bordado preciso de habilidades y ahora hasta